Buenas noches mi gente, me llamo Juan Dios Mangas y vengo a presentarle una canción de autoría que se llama Ya me enteré Oiga señorita, tenemos que hablar, tenemos que solucionar algunas cuentas Ya me enteré que te pusiste a hablar, inventando muchas cosas que nunca pasarán No sé tú qué creíste, qué pasó por tu cabeza, que creías que yo te prestaba atención Si sabes bien que cuando te hablaba mujer, tú ni yo llegamos a un acuerdo final Tú eres esa persona, ay que yo creo que nunca me va a fallar Y te puedes ir muy lejos de aquí, sigue tu camino, no vuelvas aquí No eres tu amor, que nunca existió, sigue tu camino, vete por favor Y te puedes ir muy lejos de aquí, sigue tu camino, no vuelvas aquí No creas un amor, que nunca existió, no vivas tu vida, vete No creas un amor, que nunca existió, sigue tu camino, no vuelvas aquí